Bueno, me llamo Ezequiel Serrano y estamos acá en la obra de Bernarda Alba con todas las chicas que están por participar en esta maravillosa obra. Ahora están practicando sus escenas que pronto serán editadas y reproducidas en la Escuela de Bachillerato Artístico. ¡Eso es lo que yo digo! ¡Oh! Yo no puedo ir por el cuento de tu padre. Y no lo busco para la edad, pero en las celdas. La te demora para la obra. ¡Lleva mi traje! ¿Qué estás haciendo acá, señorita? ¿Cómo es su nombre? Florencia. ¿A qué escuela va? Bachillerato Artístico. ¿Y qué estás haciendo? Estamos ensayando La Hombra de la Casa de Bernarda Alba. Ahora están practicando el segundo acto mis hijas. Yo soy la protagonista, Bernarda, madre de... ¿Tiene hijas? Muchas hijas. ¿Y qué te gusta del teatro? Y... nada. ¿Qué te voy a decir? Le hago la guanta, Valerio. El teatro es arte, según el camarógrafo. ¿Te parece eso? Sí, el teatro es arte. ¿Te parece sexy el camarógrafo? Sí. Bueno, camarógrafo. Hola, ¿cómo te llamás? Mariel Franco. ¿Y a qué escuela venís? Bachillerato Artístico. ¿Y qué estás haciendo acá? Estamos en teatro, estamos organizando una obra. ¿Cómo se llama la obra? La Casa de Bernarda Alba. ¿Y cuál es tu papel? Yo hago de la criada, viene a ser una de las empleadas de la dueña de la casa. ¿Te gusta barrer? Sí. ¿Te parece sexy el camarógrafo? No. Tú diré yo. Claro que lo mismo parece un rayo, te voy a darme a mí. Amén. Te vas a hacer el apartante polo. Otra cosa se acuerda yo. ¿Cómo te llamás? Camila. ¿Y qué venís a hacer? Yo vengo a actuar. Me encanta. ¿Qué obra? La Casa de Bernarda Alba. ¿Y de qué papel actuás? La Poncia. ¿Y de qué se trata tu papel? La Poncia es como la ama de llaves. Sería algo así como una criada, pero no limpia ni nada. Es como la que tiene más confianza y siempre está hablando con todas y aconsejando. Es como una persona más de la familia, pero es la criada en realidad. La Pada Alba. La Pada. La Pada. ¿Y qué te gusta más de estar acá? Yo vengo a Hzafet. Actuar. Ah, no. ¿Podés venir por el camarógrafo? ¿Te parece sexy el camarógrafo? Me parece re sensual Juancito Hola, bienvenidos a una entrevista con el Centro Multimedia Aquí es Ezequiel Serrano Ezequiel Serrano, ¿qué nos puede contar? Y nada, estamos acá en el taller grabando a las chicas ¿Qué estamos grabando? La obra de Bernalda Alba No sabe de qué trata, ¿verdad? No, pero sé que hay muchos gritos ¡Qué bien! Y dime, ¿quién es usted? Milagros ¿Qué nos puede decir? Nada Nada, ¿eh? Escucharon, recuérdate Bajen a este hombre, padre y hermana del Cuyo Gracias a él, típico Armada Eso no tendríamos que ver Aunque fuera por decencia Por respeto Madre, deje de salir ¿Cómo es tu nombre? Antonella ¿Y qué estás haciendo acá? Actuando, de angustias ¿Para qué obra? La casa de Bernalda ¿Y de qué trata tu papel? Yo soy una de las hermanas La más vieja de las hermanas Y un hombre viene a casarse con ella ¿Y a vos te gusta ese hombre? No ¿Y por qué estás emocionada? O sea, que uno se emociona por casarse ¿Y si no te gusta a nadie? Bueno, pero la cuestión es que voy a salir de una casa en la que estaba en deluto Ah, esa casa que todos gritan Sí ¿Te parece sexy el camarógrafo? No comments ¿Eso es? No comentarios Ah, no comentarios, hijo Tomémoslo como un sí Bueno, estamos acá con estas dos participantes de la maravillosa obra de Bernalda de Alba ¿Cómo se llaman? Natalia Rodríguez, Satiana Mutuberría ¿Y qué es lo que más le gusta de esta obra? Toda la obra Sí, todo Porque así no... Así nos expresamos Ah, claro Claro, eso es ¿Y qué papel representa? Sí, después lo editamos y cortamos todo ¿Y qué papel representa vos? Yo hablo de una de las hijas, Amelia ¿Y qué pasa en ese papel? No sé Soy una de las hijas Ay, nada más Se queda parada en el baño, encerrada No, hablo Hablo, pero o sea... Acá llegó otra participante ¿Cómo es tu nombre? Agustina ¿Cómo no la van a conocer? Agustina Amarilla ¿Y cuál es tu papel? Soy martirio ¿Y para los clavos? ¿Qué? ¿Qué? Martillo Martirio Martirio, nene, martirio ¿Y cuál es tu papel? Soy una de las hermanas y soy una resentida social ¿Eso nomás? Sí ¿Y vos? Yo soy Magdalena, una de las hijas, hija de Bernarda Y bueno, no sé, ¿cómo soy yo? Mala Pero recién me dijiste que era Tatiana ¿A qué le parece sexy el camarógrafo? Es que... Ay, ya Bueno... Tú lo haces que salgan feas A mí entonces... Me voy Es un potro salvaje Es un potro salvaje Mojito ¿Este es el hermanico que será una viuda? ¡Débueno, negro! Y aprende a respetar el luto de tus padres Yo no sé, negro ¿Y tú? Yo no tengo, cabrón Pues busca otro que te hará falta En ocho años tú no eres luto No detrás de la casa del... El viento El viento de la calle Háganme cuenta porque si tampoco vamos Te le condané ellos puertas y ventanas Así pasó mi casa Bueno, ¿cómo le va señorita Valerio? Muy bien, encantadísima, feliz Estoy feliz ¿Cómo puedo estar? Estoy disfrutando Y estoy cumpliendo un sueño Un sueño acariciado hace muchísimo tiempo La verdad, hace muchísimo tiempo Y que parece que se va a hacer realidad este año ¿No es cierto? Porque encontré realmente Bueno, desde hace muchos años Los chicos me piden en esta escuela Señora, vamos a hacer una obra de teatro Vamos a hacer una obra de teatro Y bueno, y por distintas circunstancias Yo un poco que no me animaba también Un poco que no me animaba Pero este año se dio Aparte encontré un grupo hermoso Están todas muy entusiasmadas Muy metidas en la obra En los ensayos Es un grupo humano bellísimo realmente Y me animé Y aquí estoy Y vamos a ver Yo digo que va a salir bien Es una obra difícil Es una obra Es un clásico De Federico García Lorca Que es uno de mis autores predilectos Y plantea un drama Vos fijate Que plantea Fijado los ensayos Que plantea como un drama De las mujeres oprimidas De España De esa época Si bien la madre La madre está al frente de todo Todavía tiene como eso De lo patriarcal Bernarda Y aparte que quedó viuda De su segundo marido Entonces quiere tener A las hijas resguardadas Metidas adentro de la casa A salvo de todas sus relaciones Con los hombres La honra de la mujer Para ella Pasaba precisamente Por no tener contacto Con los hombres La virginidad Eso es lo que ella quiere Preservar de sus hijas En una parte dice Que no tiene novio Ni falta que les hace Pero la deja casar angustias Porque es la que Fíjense Que contradicción ¿No es cierto? Porque ella está contenta Que angustias se case Con el único Con un único hombre Parece Que no se atreve A escaparse de las mujeres Y ahí está el drama El drama está en el encierro El drama está Que plantea García Lorca Es que estas mujeres Están oprimidas Por esa madre Tan dominadora Y quieren salir Y parece que la única Que va a salir Es angustia Pero resulta Que todas están enamoradas O por lo menos Es lo que se deja Trascender allí De Pepe el Romano Que es el hombre Que se mete Ahí en este círculo De estas mujeres Y rompe la armonía De la casa Todo eso es lo que Se plantea en la obra ¿De qué cursos Son los chicos Que están actos? Son de quinto año La mayoría Es de quinto año A Y ahora Quedan dos actrices De quinto año B La idea es Presentarla este año Para las familias Y para la escuela Y el año que viene Poder presentarla Para el resto De las comunidades educativas Eso es lo que queremos Vamos a ver ¿No es cierto? Vamos a ver ¿Y si les pasa algo A las actrices? En eso estoy Tenés razón Todos me dicen Todos me dicen Que tengo que tener Reemplazo Lo que pasa Que es difícil Prepararlas a ella Y preparar los reemplazos Pero en eso estoy Voy a pedir Ayuda Porque yo también Es la primera vez Que me largo Soy muy audaz A mí me gusta actuar Pero es la primera vez Que yo dirijo Una obra de teatro O sea que soy Como ella Fresquita En esto estoy yo Entonces Pero voy a pedir ayuda A personas con más experiencia ¿Cómo puedo hacer para eso? Para preparar los reemplazos ¿Y usted es profesora De alguna materia específica? De lengua y literatura De lengua y literatura Sí, sí A mí me encanta enseñar Pero estudié lengua y literatura Y me gusta mucho eso Pero sobre todo eso Enseñar ¿Actúan ahora? Sí Hago el personaje De María Josefa Que es la mamá de Bernarda Que está loca Está totalmente loca Y claro Pero fíjate Que ella es la que se quiere casar Y ella plantea Ya Ya en su personaje Ella plantea Ya Eso de que las otras No se van a casar Se va a casar Ella solamente Es un presentimiento Que tiene María Josefa Es un presentimiento Le dice Ninguna de ustedes Se va a casar ¿Por qué? Porque ella escucha Ella está loca Pero ella escucha Y ella sabe Todo lo que pasa Bueno Nos estamos despidiendo Con la señorita Valecha Muchas gracias Muchas gracias Y gracias por lo de señorita ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.